Bueno, dije, pero como el piano como que no estaba tan centrado, y era algo que me gustaba, pero no sé, no estaba tan centrado. Entonces, muchas veces me ponía a estudiar, pero luego me desconcentraba y iba a otra cosa, muy mal, con un falso. Pero, me pasó una vez que por eso hice un examen, y ese examen que hicieron en el Música, pues suspendí. ¿Y qué pasa? Que le empecé a pillar muchísimo miedo a tocar el piano delante de la gente, porque se hacía que obviamente no era crack, que no se me daba bien, y empecé a dejar de tocar el piano. Pero me puse a dar clases en casa, y aunque es verdad que no soy crack, o sea, a nivel profesional, sí que me gusta acompañarme siempre a la hora de componer con el piano. Me parecía bonito empezar de alguna forma a hacerlo en los conciertos, pero aunque es muy poquito, espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.